La Fiscalía y el Colegio de Médicos de Ourense coordinarán los esfuerzos para combatir las agresiones físicas o verbales contra facultativos que prestan sus servicios en centros públicos y privados en la provincia. El fiscal jefe provincial asume en la parte que le corresponde en la provincia de Ourense, junto con el presidente del Colegio Oficial de Médicos, el cumplimiento y desarrollo del convenio de colaboración firmado por el fiscal superior y los presidentes de las organizaciones médicas provinciales. Y como consecuencia de estas circunstancias que se vienen produciendo últimamente con cierta frecuencia, pues el Código Penal, la reforma llevada a cabo el 30 de marzo del 2015, trató también de dar solución desde el punto de vista jurídico penal a esta situación y en el artículo 550, al tratar y al regular el delito de atentado, considera que son reos de atentado, en todo caso los actos cometidos contra personal docente o personal sanitario en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de las mismas. El convenio establece un protocolo para facilitar la actuación inmediata en caso de que se produzca un incidente violento contra un médico, articulando los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar la eficacia en la investigación, persecución y castigo de dichas infracciones penales. Temos un aumento das profesionais femeninas que ainda matizan ainda máis este cuadro de agresión social contra profesional. Temos un aumento de, quizás, non agresións físicas, pero sí coacios, ameazas e todo élo leva a que se resinta a asistencia sanitaria. Non pode haber confianza, relación médico-paciente non pode estar baseada no medo ou una agresión ou una intimidación. Entón, pensamos que é un problema que afecta a toda a sociedade. Tambén hicieron encapié en la situación destes casos en la provincia. En el caso de Orense, yo creo que non se dá esa circunstancia en que a empresa non ponga todo o que está en sú mano, pero sí que, aun así, hai un porcentaje determinado de profesionales que non se sienten respaldados en un primer momento, al menos, por a Administración. O convenio prioriza este procedimiento á presentación de denuncia directamente ante o juzgado de guardia ou a policía, con a finalidade de evitar publicidade de procedimientos e garantizar unha maior efectividade en o proceso.